Es un buen tipo mi viejo Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada trajiste Nada te llevaras Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Y nunca soltarte Ya no llores por mi Ya no llores por mi Ya no llores por mi Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe Donde no hay Cuando me vuelvo, descansa No llores por mí Es tan bello aquí Mi alma gire Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Yo te extrañaré De lo por seguro